¡Hey! ¿Qué pasa chamigos? Bienvenidos a un nuevo video de Evoluciones de Galar ¿Vale? Vamos a evolucionar lo que es el Farfetch de Galar y también Ponyta de Galar Ahorita te voy a decir cómo le tienes que hacer para poderlo evolucionar y no batalles Ponyta de Galar está saliendo en incursiones ¿Vale? Ahorita vamos con ese tema Pero primero para poder evolucionar al Farfetch de Galar es súper importante ponerlo de compañero Así como yo lo tengo ¿Vale? Ya después de eso tienes que tener Vamos aquí rápidamente les voy a mostrar Vamos aquí Farfetch, ahí está Este como pueden ver es la marquita que lo tengo de compañero y estos son otros Farfetch ¿Vale? Aquí nos pide 50 caramelos para evolucionar y aparte aparece este apartado Donde tienes que hacer 10 tiros excelentes para poderlo evolucionar ¿Por qué es importante tenerlo de compañero? Este pues es el que tengo de compañero Ahorita hice una incursión de Giratina, conseguimos los 10 tiros excelentes Si te fijas en otro Farfetch que no tengas de compañero Pues los tiros excelentes no los va a marcar Por eso es súper importante tenerlo de compañero Así que che amigos pues vamos con la evolución de Farfetch de Galar Y ahorita vamos con Ponyta Vamos para tener ese Sir Farfetch 10 tiros excelentes y 50 caramelos Aquí vamos con la evolución Vean nada más che amigos que emoción También hay nueva ropa y varias cosas Pero bueno esto es de lo más destacable Vean nada más ahí el SirFetch Nuevo registro en la Pokedex Vean nada más que guapo 2,366 puntos De ahí bis está más o menos como para PPP Tal vez para la Liga Ultra Que se nos pasó mucho para la Super Pero bueno ahí lo tenemos che amigos Y ahora vamos con Ponyta de Galar Como está apareciendo actualmente Ponyta de Galar Vale aquí tenemos dos Ponytas de Galar Que realmente es bellísimo Es bastante hermoso Vean nada más Vean nada más Tenemos dos Y está apareciendo en incursiones Vale ahorita realicé dos incursiones Para poder conseguirlo Uno para mí y el otro para evolucionarlo Que este salió bastante Bastante bueno 91 de ahí bis Súper importante Ocupas 50 caramelos Ponyta Vale No tienes que capturar muchos Ponyta de Galar Para poderlo evolucionar Si ya tenías caramelos del Ponyta normal El Ponyta de Canto Así que pues vamos a evolucionarlo también che amigos Que realmente Realmente es muy guapo Vamos a ver ese Rapidash de Galar A ver que tal se ve Vamos ahí Y vamos a Digi evolucionar Bueno no Digi evolucionar A evolucionar Vean nada más Ese Ponyta che amigos Ya vamos a tener Estos dos nuevos registros En la Pokedex Recuerden que también se viene Jan Max de Galar Vean nada más Wow 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 Vean nada más che amigos 1753 puntos de combate Wow Vean el Rapidash de Galar Es realmente hermoso Y luego como brilla Como brilla cracks Es psíquico Ada vale Puede tener ahí un buen movimiento exclusivos Aquí pues es una incursión de Nueva Zelanda Que nos invitaron de por allá Vale Y pues ahí lo tenemos amigos También esta nos invitaron de Chiapas Vale que aquí donde yo estoy No me tocó una incursión Pero bueno con las invitaciones Eso ya está resuelto Así que che amigos Pues aquí tenemos Rapidash de Galar Vale que lo puedes conseguir El Ponyta en incursiones Y el Farfetch Que lo puedes conseguir Que lo puedes conseguir El Sir Farfetch Con los 10 tiros excelentes Y teniéndolo de compañero Así que che amigos Si estás igual de emocionado Que yo déjate un buen like Que yo lo vea También súper importante Si no estás suscrito Suscribirnos Y también hay nueva ropa Vale que ya lo puse ahí Mi avatar Que es esa ropa No está tan chida Prefiero el El del mamadísimo Pero bueno Lo vamos a dejar por ahí Así que che amigos Hasta aquí el videito Si les ha gustado Y ya saben Cómo poder hacer sus evoluciones Pues déjense un like Vale Así que nos vemos En un próximo video De Pokémon GO ¿Cómo se apaga?